Como el himno que voy a cantar, se lleva el tema del mensaje que dice Muchas cuentas tengo con mi Señor, gloria a Dios. Muchas cuentas tengo con mi Señor, muchas cuentas tengo con mi Salvador. Si pagarle pudiera yo con amor, con cariño presto lo haría yo. ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que, porque todas las cosas son tuyas, mi vida también, mi vida también. Si David, su siervo, que fue un gran rey, y que muchos bienes llegas a tener. Con su labio dijo todo este Dios, lo mismo suyo lo he preso yo. ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que, porque todas las cosas, son tuyas, mi vida también, mi vida también. Mi corazón, todo mi ser, puedo ofrecer. Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, oh súpalo pues, oh súpalo pues. ¿Qué le daré? No tengo que, porque todas las cosas son de él, tu vida también, tu vida también. Si palacio pudiera llorar como gran abono a mi salvación, pero nada de esto, él aceptará lo que quiere tu fiel corazón. ¿Qué le darán? ¿Qué le darán? No tiene que, porque todas las cosas son tuyas, tu vida también, la mía también. Tu vida también, la mía también. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Voy a cantar otro hino para la gloria de Dios. Cuando ya andaba en Dios. Cuando ya andaba en el mundo, sin Dios y sin esperanza, necesitaba un amigo, pero en mi alma no estaba. Mi corazón le rogaba, mi espíritu se alentara, bendito sea el Señor, que mi petición será contestada. Gloria al Señor, 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 gloria Conozco a este amigo, viajo por todo este mundo, introduciendo mi amigo su nombre, Jesucristo. Él puede salvar tu alma y darte la vida eterna. Bendito sea el Señor, que tu petición será contestada. Gloria al Señor. Él me ha salvado, gloria al Señor. Me ha transformado, mi corazón le rogaba, mi espíritu se alentara. Bendito sea el Señor, que mi petición, la tuya también, la mía también, la tuya también. Ya fue contestada. Gloria a Dios. Que ella no bendiga y Dios no aguarde, gloria al Espíritu. Gloria al Espíritu. Gloria a Dios.